El alto crecimiento en la curva de contagios de coronavirus en las últimas dos semanas, con un promedio de 2.000 casos adicionales a los proyectados, llevó a que las autoridades de la salud elevaran de amarilla a naranja el nivel de alerta en el departamento. Se esperaba que esta decisión habría que tomarla a mediados de diciembre, pero los casos se han incrementado y fue necesario adelantar la alerta, afirmó la secretaria de Salud del Valle. Que tenemos una ocupación que está superando el 65%, que no nos podemos exponer a tener las UCIs ocupadas con otras patologías, que tenemos que liberarlas para atender las personas que con COVID requieren la atención y eso significa que habrá que suspender cirugía programada. Nosotros habíamos calculado que lo hacíamos sobre el 15 de diciembre, pero el incremento de las últimas dos semanas de noviembre, después de los 15 días del 31 de octubre, y después de lo que va a ocurrir con el día sin IVA, pues nos obliga a proteger la vida de las personas que requieran las unidades y por eso subimos la alerta. La situación se presenta en Cali y en la mayoría de ciudades intermedias del departamento. De incremento diario de casos, no solamente en Cali, sino en municipios como Palmira, en primer lugar, Buga, Tuluá, Jamundí, Cartago, Yumbo, y en general en todos los municipios del Valle. Ya somos el 20% de los casos en el departamento y es indispensable las medidas de responsabilidad que, como el alcalde de Cali se tomaron, se hagan en el resto del departamento. La gobernadora nos va a facilitar este camino con un decreto departamental, pero cada alcalde es el responsable de lo que ocurre en su municipio. Instamos a los alcaldes del departamento del Valle a acompañarnos en estas medidas porque los resultados serán la suma de los municipios. La ocupación de camas sucias ha llegado de nuevo al 65%, por lo que será necesario suspender algunas cirugías programadas para no exponer a los pacientes que tienen otro tipo de patologías. Casi en el 65% de la ocupación y por eso pasamos de alerta amarilla, cuando estábamos tranquilos se había bajado, a alerta naranja que implica un seguimiento estrecho a las UCI sin la cancelación de cirugías programadas dos semanas antes de lo que nosotros habíamos previsto. Recordó que las fiestas y reuniones con más de 50 personas, novenas con gran asistencia, conciertos y despedidas de año de las empresas no serán permitidas.